Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo al noreste de la provincia de Santa Fe para conocer en las cercanías de Colonia Teresa, la estancia El Estero. Declarada reserva de uso múltiple por el Ministerio de la Producción de la provincia, vale la pena conocer este pequeño Iberá ubicado en la frontera entre la región pampeana y la región subtropical de la Argentina. Desde Santa Fe se transitan 170 kilómetros por la Ruta Provincial número 1 hasta Colonia Teresa y desde allí, 5 kilómetros más adelante, se ingresa hacia la izquierda por un camino de tierra unos 22 kilómetros hasta llegar al acceso al campo. Esta zona de transición entre una región y otra está definida por las especies de la flora autóctona y por la aparición de fauna inexistente hacia el sur. Esta extensa porción de tierra se utiliza para la ganadería, pero es a la vez el hábitat intangible de numerosas especies, tanto de fauna como de avifauna autóctona. Por supuesto que en el área está prohibido cazar o perturbar este verdadero santuario natural, cuyo equilibrio lo promueve la misma actividad biológica. El área contiene dos enormes humedales, un estero de aproximadamente 600 hectáreas y un bañado de dimensiones parecidas, donde aparecen el yacaré overo, nutrias, carpinchos y numerosas especies de ofilios, como también gran cantidad de aves anjudas, como el tuyango o cigüeña, garzas, espátulas rosadas y otras. Asimismo, un monte típico bordea tanto el camino como los humedales del campo, donde se han podido monitorear pumas, pecaríes, mulitas, aguarapope u osito lavador y otras especies de mamíferos. Aquí, los amaneceres o atardeceres, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, alcanzan niveles de belleza incomparables. Estancia El Estero, un verdadero zoológico natural que vale la pena conocer.